Me he venido Que me muero Me he venido hasta ahí poquito, coño Gente, ahora sí que sí, que me han traído un poco de hipo Porque claro, acabo de comer, he bebido coba colita y tal Y me han traído hipo, la verdad Mi gente, muy buenas chavales, aquí es Cremelo Y estamos en Rainbow Six Itch Y hoy, por cierto, tengo una vasilla, no me he dado cuenta O sea, no la he enseñado, la he enseñado desde el directo Porque me he llegado ayer por la tarde, pesa 37 kilos Al menos la caja, es lo que ponía en el barán 37 kilos, tú Es de Razer Iscurus, ¿sabes? Se llama Razer Iscurus, me han regalado en este caso La gente de Razer, porque Razer ha entrado en patrocinio, o en Mejor dicho, en sponsor, bueno sí, patrocinio Sponsor mismo, con Mad Lion Grande mi Mad Lion, así nada, ya me llegó Y súper cómoda, te digo, súper cómoda, la verdad Llevo que anterior sí ya, prácticamente, 3 años Que me, bueno, me la dieron En una promoción de una persona China, la verdad, así que, yo encantado La verdad que estoy súper contento y súper cómodo Pero bueno, vamos A lo que vamos, tenemos unas Pedazos de skins ya disponibles en el juego A ver, está viendo las, eh No todas, pero es que vi Un par de ellas y dije, madre mía Y estos pedazos de skins de dónde han salido What the fuck, literalmente, parece que han cambiado Los diseñadores del juego y es en plan, venga Chavales, a tope, bueno, de hecho, los han cambiado ¿No? Porque creo que lo han hecho los Los propios diseñadores de los equipos, ¿vale? Porque son de eSport Apoya a tus equipos profesionales favoritos Comprando la nueva aparición de equipos R6 SAR El 30% de todas las ventas Está destinado directamente a apoyar a los equipos Y los jugadores, estoy grabando, estamos grabando Del equipo, del programa, de bla, bla, bla Vamos a ir a ver todo esto Para empezar, ha salido el set de eSport De todas las regiones, ¿vale? Vamos a verlo por aquí un poquito en detalle Eh, ahí está Personalmente, está muy guapo, eh Pero está guapísimo Me mola mucho Uf, hostias Como queda este tubo Mira el traje, que guapo, eh, gente Es que es brutal, eh Me parece, amo, me parece precioso, eh Es que literalmente es el fondo Que tiene puesta la nueva temporada North Star, ¿vale? Pero quitando los colores azules y tal Así azulello que tiene Y metiéndole el color de Proliga, ¿no? Que hace así el negro, dorado, blanco Uah, está guapísimo, eh La verdad, está re bárbaro Tenemos aquí más También tenemos, mira, mira Hasta la de esto Mira que guapa es esta, tú Uah, mira los despejitos, eh, gente Está re bárbaro Por cierto, estamos Bueno, cuando estéis viendo este vídeo Estaremos en directo Es un tuyo, ¿vale? Jugando a Rainbow Siege Últimamente, no sé Estoy bastante ahí a tope Grabando guías y todas esas vainas Ahí jugando en directo Así que si queréis ir a verme Pues perfecto Además el día 30 Ahí solté para suscriptores ¿De qué me preguntaréis? Me está bien como apuesta De un mando personalizado de PS4 Y por cierto El día Bueno, no sé qué día es El sábado, ¿vale? Hay torneo, ¿vale? Tenemos torneo Así que lo estaremos casteando Con nuestro amigo inseparable Pablete, ¿vale? Estaremos por ahí casteándolo Así que este sábado Tenemos una cita, ¿vale? A las 5 de la tarde creo que es Así que Estad muy atentos Mira qué guapa esta skin, tío Por cierto Esta es una skin Digamos del tema Del set de eSport ¿Vale? Ahora vamos a ir a ver Las otras Que las otras son brutales ¿Vale? Vamos a ver Mientras un pequeño vistacito Por aquí ¡Wow! Están todas muy guapas, ¿eh? Es que estoy por comprarme El bundle este Por cierto ¿Qué precio tiene a todo esto? A ver ¿Qué precio tiene? 1.900 Es que A ver ¿Me lo quiero comprar? Sí Pero es que también Quiero comprar más cosas, ¿eh? Mira, también tenemos por aquí esto, ¿vale? También tenemos por aquí estas vainas Está bastante guapo Que cada uno es Mira, este caso es de Norteamérica Este es de Europa Este es de Latam Que es ¿Esta quién es? ¿Es Melusi? Sí, Melusi Y aquí tenemos a APAC Asia, ¿vale? Pues muy bonito, la verdad Muy bonito Vale Visto ya esto del set de eSport De todas las regiones Vamos a ver Lo otro que está guapísimo Vale, vamos a ver dónde están De hecho tiene que estar en bundles Y además está bastante desordenado Vale, este es de aquí Vale Ah, mira, lo podemos comprar aparte Venga, que sea, amigo Aquí Madre mía Aquí empieza el bonito, gente Aquí empieza Vale, a ver el contenido del bundle Vale, tendríamos ¡Hostias! Mira, hace esto, gente ¿Qué cojones? ¿Qué pedazo de skin, tío? ¿Qué es esto? What the fuck? Está guapísima, ¿eh? O sea, literalmente Han cogido y se han meado En los diseñadores que había actualmente En el R6 What the fuck? Lo siento mucho, ¿vale? Con mucho perdón Pero A ver, intuye que tienen que Designar las directrices, ¿no? Pero Joder, qué guapas están, tío Qué guapas The Black Dragons A tope Vale, también tenemos otro por aquí A ver si esto no tarda demasiado Vale BDS, la verdad es que este Bueno, pues la verdad es que este Para el equipo que es Un poco truño, ¿eh? Vamos a ver esta Está guapa, ¿eh? Así por el azulito y tal A ver Usted también está guapa, ¿eh? De Close Nine Mola mucho La verdad es que mola bastante A ver si lo doy para acá Vale, simplemente vemos el amuleto Esta está guay Pero es que he visto otra Que he dicho A la verga Qué pedazo de skin, perro Esta, esta, esta Mira esta, mira esta 720, ¿vale? Cuesta por aquí 720 créditos Estoy grabando, estoy grabando Mira esto, gente Qué pasada, ¿eh? Lo malo que solo es para este arma Que muestran aquí, ¿no? Pero bueno Buf Dark Zero Dark Zero Digo, Dark Zero Lo estoy viendo yo ahora muchísimo Solo por el tema este, ¿eh? O sea, lo estoy siguiendo bastante En Twitter y en redes sociales Solo por este tema Porque cada vez De vez en cuando Sacan nuevas skins O sacan como nuevos diseños, ¿no? Para ver si R6 los pilla y tal Y está guapísima, ¿verdad? Está tremendo Está tremendo, tú Mira, Going Dark Por aquí Going Dark Qué bueno Está guapísima, gente Vamos a ver las siguientes La verdad es que el tema de amuleto Ni lo miro Porque no soy yo mucho amuletos Disrupt A ver este Uh, este, mira Está sencilla Pero mola igualmente, ¿eh? Así una especie de olas Doradas Con ese trazo así en negro Mola bastante, ¿eh? Guau, mira que guapo se vería, tú Guau, lo hace muy elegante, ¿eh? El blanco y dorado, tú Buf Está guapísimo Gente, ¿qué opinas al respecto de todo esto? Personalmente Muy guapo, la verdad Me mola mucho Eso sí Cada uno son 720, ¿eh? O sea, y son unas cuantas Mira este también de De Docaevi, tú O Docaevi Tirarme a Docaevi O de Aruni también, ¿vale? Qué guapa, tío Mira, además aquí hay un espartano, ¿verdad? Tiene Empire Tiene Empire El espartano de su logo Del equipo ruso Qué guapo Mola mucho Mira este así Mira este degradado, tío Que hay aquí Así en la culata Mola, ¿eh? Uy, mira, qué guapo Los simples de aquí atrás Pone... Suscríbete y dale like Es broma, gente No pone eso, ¿vale? No sé húngaro, ¿vale? Es una broma, ¿vale? Intentaba ser irónico Sarcástico, también, ¿vale? Que luego hay gente Caramelo, tú no sabes Astro-húngaro Digo, lo sé, amigo Yo solo sé hablar Cagualapiti, ¿vale? Que mucha gente luego se ofende En plan, Caramelo no ha dicho eso Ay, por Dios santo Demeroso El sarcasmo Les pasa por al lado Y no se enteran Les golpea Oye, ¿qué pone aquí? Bli Bifar Fairless Fairless Pues bueno, que seas Amustakin No sé qué significa eso, la verdad No sé qué significaba Bifarless Temeroso De fear De miedo No sé, algo así como Temeroso En plan que seas En como Para meter miedo, ¿no? Está guapa, además, mira Con el tema del Del logo este así De la zoonauta Mola bastante, ¿eh, gente? Ay, perdón Que se ha ido para el lado Está guay Pero muy básica Yo creo, ¿no? No sé, es como Un poco XD, ¿no? Fairless Que no sé qué es fairless, la verdad Sé que fair es miedo Pero fairless Es como Hola, mira Está da igual lo que sea Fairless Me lo invento Significa Suscríbete y dale like Si no quieres morir Ante terribles sufrimientos Tenemos por aquí El equipo de Knights Buah, este está guapísimo, ¿eh? Tío, si es que te parece una skin De The Putus League of Legends, loco Mira qué guapo Para el MP5 Pues esta sí que igual me la pillo, ¿eh? Pero es que también tiene una cosa Hay muchas muy guapas Y tampoco tengo tantos créditos R6 La verdad Porque Ubisoft Ya no me da créditos En plan Ubisoft ¿Qué os pasa? ¿Qué está pasando, hombre? Me da muy poquitos En plan, pero hombre Que no me cae muchas cosas Para que comprar Dame ahí, dale, dale En plan, deja ahí Que salgan los créditos solos Está guapa Hay gente que mola mucho Mira Me mola O sea, a mí es que el tema Del dorado así Sobre fondo blanco Lo hace muy elegante Me gusta Al like ¿Qué tal like? Vamos a ver más Que creo que hay más Vale, hay un par de ellas más Ay, esto es un poco Esto es un poco truño, ¿no? A ver Nah, personalmente Que va, que va, que va Que va Nah, personalmente Una caquita, ¿eh? Lo siento mucho Amigos brasileros Pero Un poco cacota, ¿eh? Al menos de momento De momento, ¿vale? En plan, a ver Comparado con los otros Es un poco XD La verdad Con los otros que hay Pero Bueno, no pasa nada Vamos a ver Creo que es la última Vale Esta Ah, no Hay otro más Hay otro más Una escopetilla A ver Hola Hola Wow, wow, wow Wow, wow, wow Pensaba que era una castaña Pero no está nada mal, ¿eh? Es como un Black Guys Pero Tirando más a negro Vaya, más a Black Vaya Sin tanto tono azulado ¿Veis? Tiene como un tonito azul Pero no es prácticamente Distinguible Team Secret Mola bastante, ¿eh? Uh, está guapo, tío Está muy guapo ¡Eh, que te miro! Creo que tenemos algo más por aquí A ver Vale, aquí hay armas Eh, VP ¿Cuál es VP? Ah, es Virtus Coño, Virtus Cojones Pues una skin sin más, ¿no? A ver Está guay Sinceramente Pero No sé Que para las pedazos de pasadas Que tenían los otros Wow A ver, tiene una cosa Igual esto es Vale, equipos Os damos esta Este arma Ponedle en la skin que queráis En este caso A Virtus le tocó El Franco Tirador O eso creo No sé Y pues No le ha quedado otra Que hacerlo con esa Vale, gente Pues en principio Aquí habríamos acabado ¿Verdad? Sí Hostia, pues te digo Está muy guapo, ¿eh? Pasa que caro A 720 cada uno No sé si se pueden comprar Aparte Voy a ir a ver Por ejemplo esta Que es la de Es la de Nomad Vamos a ver si se puede comprar suelta y tal Si se puede comprar suelta Perfecto Voy a saber que yo Los iconos No, vale Me he dicho que es la de Nomad Aunque también la tiene El otro compañero Vale, es esta A ver si se puede comprar Ah, sí que se puede comprar ¿Eh? Hostias Pues En serio Me Cuesta 720 Y 420 Son Es el amuleto ¿En serio? Pues vaya a la castaña, ¿no? Vale, pues me lo voy a comprar Pero de calle, ¿eh? ¿Cuál es el otro que me gustaba también, gente? Vale, son 300 Esa Tío, es que es muy caro, ¿no? O sea, vamos a ver Era Era ¿Cuál era, tío? Vale, era ese Pero mira, vamos a ver Este Son 720 Sí, sí, sí No, no, mira ¿Qué te trae? El amuleto Y la prensa Ya está, gente Hemos buggeado el sistema Y hice a comprar Pero sin el bundle El amuletito Que de por culo, hombre Así te ahorras el terral La mitad, vaya Y la otra era Esta Que esta es para el arma de Capitasao Vamos a ver el arma de Capitasao Capitasao Era esta A ver Costará otro 300, ¿verdad? Es esta Míralo Otro 300 Hemos buggeado el sistema Tío, ¿cómo puede costar más caro el amuleto que la skin? O sea, en serio, ¿cómo? What the fuck Pues esta va a caer, ¿eh? De hecho Comprar con créditos Chicling A top, amigo O sea, está guapa, ¿eh? La usamos, por supuesto Vamos a poner por aquí Capturita de pantalla Porque, uff Se viene Está bien guapete Y la otra es para la nomad ¿Dónde está la nomad? Bueno, y Ana también la tiene, ¿no? Sí, también la tiene Guap Pues se va a quedar De locos, ¿eh? Esta, esta, esta Bof Y otra 300 Comprar con créditos Chicling A tope Qué guapa, gente Bof Bonita, ¿eh? Pues ya está Hemos buggeado el sistema Así somos Para más truquitos Y buggeaciones Del caramelo Hacia Remus y Sheesh Un buen requisito Mi gente, me despido Un placer 11 minutos llevo aquí hablando Madre mía, como se pasa el tiempo Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Ya sabéis Si no sabéis Cagualapiti Decídmelo a mí Y yo hablaré con alguien que sepa Porque yo tampoco sé Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau 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 Chau